Mal de amor Mal de amor es que vive dentro de mí Mal de amor es que provoca en mí el delirio De tu nombre repetir y repetir ¿Será que nunca sanaré? ¿Será que no podré? ¿Será que eternamente voy a sufrir permanente? De mal de amor es por ti De mal de amor es por ti De esta soledad sin ti Mal de amor es epidemia de sufridos Y que llevo por sufrir de amor por ti Mal de amor es que me despierta entre sueños Pues tu imagen ya no me deja dormir ¿Será que nunca te olvidé? Quizás nunca traté ¿Será que eternamente voy a sufrir permanente? De mal de amor es por ti De mal de amor es por ti De esta soledad sin ti De esta profunda pena que me llena Fiebre alta que me condena A sufrir de mal de amor es por ti De esta profunda pena que me llena Fiebre alta que me condena A sufrir de mal de amor es por ti ¿Será que nunca sanaré? ¿Será que nunca sanaré? ¿Será que no podré? ¿Será que eternamente voy a sufrir permanente? De mal de amor es por ti De mal de amor es por ti De esta soledad sin ti Esperando tu cariño, de mal de amores me voy a morir De mal de amores muero, será porque te quiero Yo que estaba tan contento, yo que estaba ilusionado Me muero de mal de amores y se lo pambao De mal de amores muero, será porque te quiero De mal de amores yo me estoy muriendo Y es por ti lo sabes, mire Pasa Olé Camila Estoy muriendo de mal de amores Mira que ya tengo síntomas de esta terrible enfermedad Estoy muriendo de mal de amores En mi caso es terminal, terminal Me estoy muriendo de mal de amores Este mal común entre los hombres, epidemia de sufridos Me estoy muriendo de mal de amores La enfermedad que padezco es porque no estoy contigo Me estoy muriendo de mal de amores Llama en la ambulancia que aquí hay un herido que está agonizando Me estoy muriendo de mal de amores Por culpa del mal de amor que tú me tienes pasando Me estoy muriendo de mal de amores Pues tu imagen me atormenta y no me deja dormir Me estoy muriendo de mal de amores De mal de amores me voy a morir